Un saludo tengan todos, en el programa de hoy estaremos viendo desde una huelga de boteros en Bayamo hasta una protesta en La Habana Y sobre todo, mucha represión Y mientras lo hacemos estaremos intercalando en el programa una entrevista que ha hecho una youtuber cubana a estudiantes de medicina En esta entrevista Rosy le pregunta a los estudiantes si una vez graduado ejercerán la carrera en Cuba y absolutamente todos dicen que no ¿Y ustedes piensan ejercer una vez que terminen la carrera? No No, 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 aquí no ¿Dónde? No te lleves bien Tú huelas fácil Pero aquí definitivamente no No Mucho trabajo, mucho, no sé ¿Y tú? No, tampoco No solamente se alegra tan bien, sino las condiciones ¿Sabes? Aquí se están viendo cosas de que tengo un ámpulo de uragina y me vienen cinco pacientes y de los cinco pacientes se los puedo dar a uno solo ¿Me entiendes? No me gusta eso, al final uno se sacrifica mucho para estudiar para violar a las personas Que es el fin de la carrera y al final llegar y que se te vaya de las manos No, 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 ya desmotiva, conozco muchas personas que se han graduado y la ha pasado Quiero iniciar con la denuncia de este muchacho quien en días recientes realizó una protesta desde el balcón de su casa ¿Quiénes son? Esos mismos que ustedes saben, lo capturan Esta protesta la estuvimos poniendo en el programa y desde entonces está siendo acusado y reprimido por la seguridad del estado Están virando a sus vecinos y amigos en contra de él, incluso lo están amenazando de muerte Oiga familia, oiga esto que les voy a decir, yo soy el mismo muchacho, el del balcón, el que reclama en el balcón Yo en la calle no digo nada porque, no hay que decir en la calle, ¿por qué? Porque la gente no quiere saber esas cosas porque no quieren meterse en problemas y yo los dejo tranquilos Pero a mí que me dejen tranquilos, anoche los perros los están soltando en el floridista La misma gente que me conoce se están mirando conmigo La policía no hizo nada porque la policía fue quien lo mandó Y esto es otra prueba más de que los policías y los delincuentes trabajan juntos Debe existir algún acuerdo previo donde le permiten a los delincuentes actuar impunemente, robar, acertar A cambio de realizar este tipo de acciones que ellos les encomiendan El muchacho no ha cedido ante el chantaje y las amenazas Y hoy se encuentra más firme y convencido que nunca de sus ideas Suelten a todos los presos políticos, pasen las cárceles y pongan los barcos para que se quede ahí, que se vaya Yo me quiero ir, yo no quiero vivir más aquí, que se quede con la isla esta Que cualquier tierra nacen flores y nacen viandes y de todo Y aquí la prosperidad creo que se acabó ya, aquí no existe nada No es eso, pero ahora no tengo pensado hacerlo ¿Y tú piensas dejecer? Bueno, hasta ahora creo que no, igual no da la cuenta Bueno, de hecho, nosotros todos trabajamos y estuvimos en la isla al mismo tiempo El hecho de ejercerlo, o sea, no sé, ahora me pongo a vender churro ahí y cobro más que con especialistas Ah, que mejor especializa el hospital, fácil, gata la vida Antes de continuar con el programa me gustaría recordarte que si deseas enviar dinero a Cuba Lo hagas mediante Infocuba Transfer Infocuba Transfer es la forma rápida y segura de enviar dinero a Cuba Sin que este dinero caiga en manos de Díaz Canel ni financie la represión contra el pueblo cubano Quiero pasar directamente a Bayamo y es que justo en el día de ayer los cocheros iniciaron una huelga Han decidido realizar esta protesta debido a la acoso y la represión continua que tienen contra ellos Y los altos impuestos que le están haciendo pagar Según me cuentan, se encuentran en paro indefinido Y exhortando a todos los cocheros, visitarceros y boteros de otras provincias a unírsele también Estoy en el ferrocarril La Piquera de los Coches Hoy en Bayamo no hay un cochero trabajando porque hicieron un paro Para que le subieran el precio Los impuestos le están curando muy caro a como sale a los costeros No hay ningún coche trabajando aquí en La Piquera Esta es La Piquera frente a la terminal ¿Ustedes piensan ejercer? ¿Ejercer aquí en Cuba? No, la verdad que no ¿No? No, no ¿No eres el primero que me ha dicho eso? No ¿Dónde quieres ejercer? En Yuma En Yuma ¿Paroles? ¿Estás esperando paroles? Sí ¡Agua! Estamos, estamos, estamos ¿También? Pero mi objetivo no es combaternos en Estados Unidos Mi objetivo es Canadá La juventud cubana, talentos en potencia, futuros médicos Nadie quiere ejercer su profesión en Cuba Pero si el talento se nos va, ¿qué es lo que nos queda? La mediocridad Y como resultado Tenemos un sistema de salud Y una atención médica cada vez más deplorable Mira a este paciente en el día de ayer Como llevaba rato convulsionando y no aparecía nadie ¿Y ustedes piensan ejercer? No Aquí no Aquí no ¿Y tú Fati? La primera es mi pyme que me ha dado un trato Yo me voy A la que sea La que primero me haga una oferta buena de esa De vas a ganar mil pesos diarios Esas cosas, ahí voy yo Y ya que estamos hablando de la medicina en Cuba Quiero pasar a mostrarles las declaraciones De uno de los médicos acusados en Bayamo El régimen cubano le pide un año de privación de libertad Por el delito de homicidio por imprudencia Hoy se encuentra denunciando de que está siendo víctima De un juicio sumario Donde el régimen cubano los quiere sentenciar Sin pruebas ni poder demostrar nada Soy especialista en primer grado De especialidad de cirugía general Desde el 3 de noviembre del año 2023 Soy uno de los 6 médicos que inicialmente Estuvieron acusados De homicidio por imprudencia En virtud de un suceso Ocurrido el 17 de diciembre del año 2021 Luego del cual fallecía Un paciente Que tuvo un accidente de moto Ese mismo día Falleció alrededor de las 48 horas Después Y que bueno Actualmente estoy sentenciado Junto a 4 compañeros más A un año de limitación de libertad Y a disposición de las autoridades De la dirección provincial de salud Por este mismo hecho He de aclarar Que en el momento en el que ocurrieron los hechos Ante el 17 fatídico 17 de diciembre del año 2021 Yo me desempeñaba como residente De tercer año de especialidad De cirugía general Nosotros fuimos convocados A un juicio oral Yo exijo Y siempre he considerado De que en nuestro caso Tendría que haber sido valorado Por personas de alto nivel científico De alto nivel científico Que fueran capaces de demostrar O una cosa o la otra Porque las personas Que asistieron ese día A un juicio oral Evidentemente No tienen la capacidad Para demostrarlo Y ahí incluso se contradijeron Nosotros hemos dedicado Nuestra vida Entera Al bien de las personas Y a salvar Entonces nosotros No somos asesinos Y no nos pueden jugar Hay más análisis Hay más complementarios Hay tratamientos mejores Porque un ejemplo Aquí no hay casi Fármaco No hay recurso Para tú decirle al paciente Mira puedes tomarte esto Y dale para la casa Porque ahora mismo Tú le dices Bueno mira un ejemplo Tómate un alabril Y a esa hora tú le dices Pero no la es en la farmacia Tienes que buscarla por fuera Entonces Por lo menos uno mismo No es muy Se siente mal Porque al final Lo tratas de ayudar Pero al mismo tiempo Le está diciendo Tienes que conseguirlo por fuera Y entonces eso Es difícil Hay pacientes que no tienen Ese presupuesto Para eso Porque ahora mismo Los medicamentos Están carísimos 500 pesos Exactamente Y no solamente Que hay procederes Tan simples Como la vacunación La tienes que hacer Sin guantes Porque no hay guantes Cualquier cosita así Sin protección ninguna Porque no hay nada Continuamos con las denuncias Cuba continúa Cayéndose a pedazos Esto es una madre Con dos niños A la que hace unos días Se le cayó el techo De su casa Esto literalmente Es un derrumbe Donde la vida de esta madre Y sus dos criaturas Estuvieron en peligro Estas son las altas alturas Y ahí no ha llegado nadie Ni la policía Ni los bomberos Ni a recoger los escombros Se han aparecido por el lugar Aquí estoy en Esperanza 315 Entre Antones y San Nicolás En la casa De la compañera Libania Que tiene dos niños Menores de edad Que se le cayó la casa Se le cayó el techo Hace varios días Está esperando Que venga la gente Del gobierno Que venga Todo el que tiene que venir Que es una falta de respeto Miren sus dos niños Ella tiene dos niños chiquitos Y nadie ha venido Ni tan siquiera Quitarle el escombro Aquí en su casa Es una falta de respeto Ella vive aquí En La Habana Vieja Miren Miren su casa Como está Miren las condiciones Mira Se le cayó el techo El cuarto Entonces aquí Nadie ha venido Es un peloteo Ella fue al Consejo de Estado Ella fue al gobierno A vivienda Y todo el mundo La pelotea Él peloteándola Para aquí Peloteándola Para allá Es una falta de respeto La mía Pero yo no tengo dinero Para retarla ¿Me entiendes? Es una falta de respeto Con mis hijos Mi hijo El más chiquito No quiere estar ¿Dónde va? Se pasó la noche Llorando ¿Me entiendes? Porque mi hijo Está enfermo De los nervios Mi hijo Está enfermo De los nervios Y eso A nadie le importa Miren yo Como usted Que no tenga Ni perro Ya Porque es una falta De la verdad Que sin más Eres sustana Con dos hijos Y nadie Nada Es por gusto Se ha pasado el tiempo Peloteándome Jamás